Y bueno chicos, el día de hoy les traigo a un nuevo vlog para este canal En el cual por primera vez vamos a hacer turismo en la Ciudad de México No sé cuándo estaré subiendo este video, pero ojalá quede bastante, bastante épico Los pongo un poco en contexto de lo que vamos a hacer hoy Y es que Damián me escribió y me dijo, crack, renté un bote, vamos a ir a un lago Vamos a dar un paseo bastante épico, vamos a hacer turismo insano Pero te tienes que vestir y arreglar e irte ya, pero ya, ya mismo Yo como que, vérsele, ¿y ahora qué hago si no he comido, no he comido nada o nada? Y luego dije, no pasa nada, crack Lo que hice fue venir, me puse un bus, un pantaloncito, unos zapatitos Y ya está amigo, ya está, no he desayunado Me voy a ir sin desayunar, apenas me comí un pancito pequeño, un pedacito nada más Mi novia se está vistiendo, se está arreglando para irnos ya de una vez Porque tiene que ser ya No sé si lo ven, gente, pero va a caer un tremendo palo de agua, un tormentón, gente Y por eso debemos ir temprano De hecho, a las 3 de la tarde va a comenzar a llover Y tenemos que llegar a las 11 para luego regresar a las 2 Antes que nos caiga el chaparrón Y algo que les quería decir es que no tengo mucha batería en esta cámara No la puse a cargar, perdóname por ser tan bobo Así que lo más probable es que luego tenga que utilizar mi iPhone para grabar Espero que se vea bien la verdad Así que nada, los espero Voy a pedir el Uber y cuando ya esté ya montadito, subidito, listo Continúo con el Black Chicos, ya estamos en Xochimilca, gente No sé si lo pronuncio bien Estamos en el barco de las flores Ya viene llegando Damián Sovich Así que él ya tiró todo Ya tiene todo listo, tiene todo bien contento Así que nada, vamos a esperar a ese crack Y vean, vean nada, vamos a cambiar un poquito Mientras ellos llegan También dijo no me sale un poco raro porque tengo los aparatos acá Que son las placas y también el tapado Me cuesta un poco, pero voy a intentar hacer un bloque Sé que me da buen dinero, pero voy a intentar Cuando llegamos a los canales, a estar en los botes Va a ser bastante épico, estoy emocionado Y hacer algo diferente, salir de casa Salir un poco del Free Fire siempre me pone feliz Chicos, estoy en los trajineros de Xochimilca Xochimilca, miren ahí clic Hermanos Chicos, primera vez que vamos a utilizar el iPhone para grabar Lástima, mi cámara se apagó Y entonces, no sé si el audio se escucha bien Se escucha mal Pero les tengo que contar algo Y es que vamos a la isla de las muñecas Así va a estar bueno Hay historias que ojalá nos puedan contar un poco más sobre ellas Voy a intentar investigar si tengo un poquito de datos Pero a veces se está poniendo bueno Y ya vieron las tomas épicas Cómo está todo de lindo Está bastante guapo el paseo Y de hecho son tres horas Son tres horas de paseo Vamos a chocar Vamos a chocar Vamos a chocar Vamos a chocar ¡Chocamos! 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 A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir Mira Tú solo revientas chaleco Chocamos a la verga Yo me pregunto cuando hay ¿Será que se molestan cuando chocan entre sí? Y dicen ¡Ah! ¡Fan! Se agarran a verlo Mira la cara ¿Ah? Mira la cara ¡Uh! Lo miró, eh Se puso feo, eh ¡Uh! Chicos, ya estamos aquí en el paseo Como pueden ver Está bastante bonito Nos dijeron que en dos horas Llegamos a la Irá de las muñecas Y un dato que estuve investigando ahorita Es que esto es muy Pero muy, muy antiguo Data del 1350 En la época prehispánica Cuando los españoles llegaron acá a colonizar Que vieron esto Les gustó Literal les gustó Les pareció bonito Les pareció bien Y lo dejaron Lo dejaron así Dejaron a las personas que estaban acá Y pasa el tiempo después Las personas que eran más adineradas Los españoles más adinerados Querían como conocer más Conocerlos más ciegos Y comenzó a hacer más la Como los Los paseitos por acá Las embarcaciones Y luego esto se volvió como más turístico Se volvió más turístico Y ellos llegaron y como invirtieron Comenzaron a mejorar las embarcaciones A poner paisajes Bastante noticias Esto Información de sacada de San Google No Si me equivoco Ustedes me corren en clic Así que venga Venga vamos a ver esto Ahorita vi una pitón Una boa constrictora No sé si así se llama Pero la verdad A mí me gustan mucho las serpientes A mi novia no tanto Pero yo les estoy contando De que las serpientes Están acá abajo Y que saltan y te hablan Y todo Baja un paseo Lo que hay que tener cuidado Que no te vayan a ahorcar Pero así son acá las serpientes Voy a cantar aquí un mariachito Ay como me duele Cuando me levantan la mirada Reviento la mesa Y me regaña mi mamá Arpa No coge Ay Chicos no sé si lo logran ver allá Pero eso son un montón de muñecas Gente Ay loco Ya voy Amor te da miedo a las muñecas? No Y una isla de muñecas No te daría miedo A ver si hay donde vamos Pero como son las muñecas? Muñecas feas Entonces si me da miedo Obvio Es tenebroso Pero es cultural Chicos Ya es hora de pasar A otra traslinera En la ruta Hacia la isla De las maravillas Así que Nos vemos como es la vuelta Chicos Ya hemos llegado A la isla de las muñecas Acabamos de llegar Y nos van a contar Un poquito la historia La voy a escuchar Después que me la digan Vengo Y les cuento Y también les muestro Un poquito más De estas cosas Que están un poco Peculiares No? Mira lo que dice acá hermano Contenido Maldito ¿Por qué es un maldito crack? Hoy tengo que preguntar Chicos Ya estamos acá Y bueno Les voy a contar un poco De la historia Que he aprendido ahorita Sobre la isla de las muñecas Y cuenta la historia De que acá había un señor Llamado Julián El cual una vez Hubieron varias visitantes Varias chicas Y una de ellas Murió ahogada Luego de eso Contaba Julián Que el alma en pena De la chica Lo estaba atormentando El cual Durante muchísimo tiempo Fue esto Entonces Julián Decidió comenzar a colocar Muñecas Porque decían Que ayudaba a espantar El alma De la chica Que murió ahogada Estas muñecas Las conseguía En las basuras Los viajes que él hacía Y las iba colocando En los árboles Las colgaba Y así fue Llenando todo esto Pasó un año Y tampoco era que funcionaba Muy bien Que digamos Por así decirlo Ya que aún Lo seguían atormentando La chica Pero bueno La alma en pena El fantasma Lo seguía atormentando Durante bastante tiempo Y pasaron sus sueños De ser sueños normales A ser pesadillas A lo largo de la vida De Julián Que vivió 84 años Pasó más de 50 años Recolectando Y colocando Todas estas muñecas En vida Logró recolectar Y colocar Más de mil muñecas La historia Se pone un poco Turbía Un poco Medio fea Porque el señor Julián Muere ahogado En el mismo lugar Donde murió La chica Hace 50 años Atrás Luego de eso El señor Julián No tuvo descendientes Tampoco esposas Así que Este lugar Pasó a ser De su sobrino El cual Logró recolectar 1500 Muñecas más Que venían trayendo Los turistas Porque venían Muchos turistas Porque la historia Comenzó A salir en muchos Programas Como National Geography History Channel Y otro montón de canales Así que la historia Comenzó a hacerse Muy muy conocida Y es por esto Que se conoce Como la isla de las muñecas Así que Hay cosas Bastante difíciles De entender Bastante complicadas Bastante tenebrosas Y hay algo Que me pone Un poquito nervioso Contenido maldito O sea Que miedo chama Que miedo eh Como no Lo que más Sol Lo que más O sea O sea De Buffalo Um Una De in O sea Gracias por ver el video.